Aleluya y dígale a dos, tres personas Él es tu roca, tu refugio y tu escudo no tienes de que temer Aleluya ¿sabe? Aleluya, usted cuenta una historia de un, este era un artista anónimo al parecer un día estaba en una presentación, en una galería en eso se encuentra con otro artista muy reconocido muy famoso cuando lo ve rápidamente se dirige a él y empieza a mostrarle sus obras y le empieza a decir empieza a tratar de explicárselas empieza a mostrárselas y y el hombre muy callado analizando cada detalle y al final se le acerca y le pregunta ¿qué piensa? dígame maestro ¿qué piensa? el artista muy directo llega y le dice esto lo hiciste tú y el hombre orgulloso sí eso lo hice yo y tú quieres mi opinión le contesta sí sería realmente para mí un honor te voy a ser sincero las obras son común y corriente no tienen nada especial la verdad sí está bien simplemente bien entonces el hombre ya se estaba el artista se estaba yendo y en eso llega el hombre y dice espere un momento deme un minuto Magi y déjeme mostrarle otras obras estas son de un artista más joven ¿será que que me da un minuto y el hombre se fue y entre entre sus cosas sacó unas que ni siquiera estaban estaban ¿cómo se dice? enmarcadas y se las pone y le dice maestro y estas ¿qué les parece? cuando cuando el artista lo ve enseguida los ojos se le abren y y se le notó enseguida el interés y enseguida le preguntó ¿y de quién es esto? él le dijo no me dices tú que es de un artista joven sí, sí muy joven y le dijo esto es arte este muchacho tiene potencial este muchacho tiene futuro si si lo ves si tú conoces ese muchacho le dije sí dile que no se rinda dile que que practique dile que insista dile que 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 siga aprendiendo que siga insistiendo porque lo que estoy viendo aquí es un diamante en bruto este hombre será grande de repente el hombre muy triste se lo queda mirando y le dice tú conoces a este artista le dice sí ese artista era yo era yo muy joven pero me rendí me no encontré quien me animara no encontré quien me entusiasmara y simplemente hoy entiendo que me rendí antes de tiempo sabe en la vida muchas veces hay gente que se rinde antes de tiempo en ocasiones nos desesperamos en ocasiones simplemente nos desanimamos y es allí donde donde nos preguntamos y ahora qué hago en muchas ocasiones enfrentamos esos ríos incruzables ríos incruzables sin puentes para atravesarlos por eso el título de la palabra que quiero compartir en esta mañana se llama cruzando en esta noche se llama cruzando lo incruzable y quiero que vayamos a Josué capítulo 3 y allí veremos el ejemplo porque un día Josué en el capítulo 3 en el versículo dice uno dice Josué antes de entrar a la tierra prometida enfrentó este obstáculo dice Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y dice y reposaron allí antes de pasarlo estaban ya por entrar a la tierra prometida estaban ya después de 40 años la generación que no había creído había muerto simplemente habían permanecido aún cuando cuando Moisés envió los espías solamente aquella generación que que creyó representada por Josué y Calé permaneció y aquí estaban al otro lado estaba Jericó pero frente a ellos como un muro se encontraba ese río Jordán se encontraba un río que de acuerdo a los expertos este río puede tener en sus en sus partes más angostas puede tener como medio kilómetro en sus partes más anchas puede llegar hasta tres kilómetros estamos hablando de que usted usted bueno cuántos han pasado por el puente Pumarejo el puente Pumarejo tiene aproximadamente tres kilómetros veintipico o sea que el río Jordán podía llegar a tener eso en algunas partes tenía esa anchura ahora imagínese usted la nación de Israel podía ser aproximadamente alrededor de tres millones de personas imagínese usted cruzando el río Magdalena a la altura de puente Pumarejo sin puente dígame cómo hace y no es uno solo son tres millones niños mujeres ancianos dígame cómo se hace posible o imposible ajó posible o imposible cómo estoy confundido posible o imposible 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 pero sepa algo que lo hicieron he dicho lo hicieron no fueron dos no fueron tres no fueron solamente los que sabían nadar fueron no solamente los adultos no solamente fueron los jóvenes pasaron niños ancianos mujeres embarazadas todos cruzaron porque para él no hay nada imposible ahora básicamente hoy quiero hablarle de tres principios tres cosas porque yo digo algo y dígale que está a su lado si a Josué le sirvió a mí también me funciona porque Josué no tiene un Dios más grande que mi Dios amén dile que está a tu lado si él cruzó tú también puedes cruzar si él atravesó tú también puedes atravesar cuántos lo creen los tres principios que le voy a dar hoy hermano los tres principios que yo le voy a dar hoy no fallan no fallan usted que los aplica y usted que cruza principio número uno Josué capítulo tres versículo tres Josué tres tres aquí está la primera instrucción aquí está lo primero cuántos tienen algunos ríos incruzables delante de usted y usted sabe que del otro lado está la tierra prometida pero 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 la marea está alta y tiene mucha gente entonces no solamente es el río es la gente y está complicado pero usted sabe si tan solo pudiese cruzar si tan solo pudiese atravesarlo aún cuántos a cuántos Dios les ha prometido lo que hay al otro lado del río Josué capítulo tres versículo tres principio número uno lo primero que usted necesita dice con la siguiente orden dice cuando vean el arca del pacto de Dios dice cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levita que la llevan abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella asimílelo la primera instrucción que Dios le dio a la hora de tener que cruzar lo incruzable a la hora no solamente de tener que pasar él sino que tener que pasar a toda una nación a conquistar lo que Dios le había prometido lo primero que le dijo fue en el momento que los sacerdotes levanten en arca cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes que la llevan abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella principio número uno si quieres cruzar lo incruzable necesitas tener un corazón para seguirlo lo primero que usted necesita para cruzar es imposible lo primero que usted necesita para atravesar aquello que es inatravesable aquello que es incruzable es tener un corazón para seguirlo y cuando hablo de un corazón para seguirlo hablo de seguirlo de todo corazón nótese nótese que yo no estoy hablando de un corazón para atravesar el río yo no te estoy hablando de corazón valiente yo no te estoy hablando aún no te estoy hablando aún de coraje de valor ni siquiera aún te estoy hablando de fe te estoy hablando primero de un corazón corazón para seguir el arca de un corazón para seguirlo a él sabe muchas veces me llega gente y me pregunta pastor no sé qué hacer no cuánto en algún momento no sé qué hacer hermano cuando usted no sepa qué hacer empiece por hacer lo que sabe que tiene que hacer el problema el problema no está en no saber ojo aquí el problema no está en no saber qué hacer el problema está en que no hacemos lo que sabemos se lo voy a repetir porque se me traban el problema el gran problema sí porque señor qué hago señor esto señor dime cuándo sabes muchas veces uno llega al punto de no sé qué hacer después de mucho tiempo de no estar haciendo lo que sé que tengo que hacer alguien me está entendiendo a veces a mí me pasa llega llega alguien con un problema y yo sé que el problema en el que está está porque se enredó porque dejó de hacer lo que tenía que hacer y le digo dónde empezó todo si empezó todo el día que dejé de hacer lo que tenía que hacer entonces muchas veces muchas veces hermanos muchas veces cuando uno recibe gente de la consejería no es para dar la gran revelación es simplemente para recordarle que tiene que hacer lo que no está haciendo y después Dios te dirá qué hacer pero muchas veces uno está en la consejería así sí sí yo sé yo sé yo sé me pasó aquel día yo sé pastor pero pero y si no vuelve pero y si no regresa yo siempre por eso digo no es fácil ser Dios Dios mío dile que está a tu lado si quieres saber qué hacer empieza por hacer lo que sabes que tienes que hacer sencillo ya con eso se pueden ir y les solucioné el problema un poco que no sabían qué hacer porque entre 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 más tú hagas lo que sabes que tienes que hacer y sigas haciendo lo que sabes que tienes que hacer sabe Dios no espera que hagas lo que no sabes que tienes que hacer Dios espera que empieces por hacer lo que sabes que tienes que hacer dile que está a tu lado el que se complica eres tú o es que tú crees que Dios quiere que hagas algo que te lo estás pero que no se dé cuenta y había algo que ellos tenían que hacer y sabe que era seguirlo a él seguir el arca Josué por eso se levantó y yo me imagino que Josué dijo cuando vean el arca del pacto ustedes deben salir de donde están y seguirla el arca el arca es el lugar que representa la presencia de Dios el arca es el lugar donde estaba la presencia de Dios el arca representaba a Dios mismo así que el principio es simple sigue a Dios he dicho sigue a Dios es más si usted se enfoca en el capítulo 3 y en el capítulo 4 todo todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 el gran énfasis ¿sabes cuál es? el arca no es el río no es la gente no es el Jordán no es el desierto todo se trata del arca ¿alguien me está entendiendo? todo se trata del arca ¿sabes? el enfoque de todo la respuesta de todo la solución de todo está en el arca ahora note la posición del arca si usted se da cuenta capítulo 3 y capítulo 4 verá el arca en tres posiciones Josué capítulo 3 versículo 6 dice y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo ¿dónde estaba el arca? ¿dónde estaba el pueblo? Josué capítulo 3 versículo 11 dice he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará ¿dónde? delante de vosotros en medio del Jordán ¿sabe qué quiere decir esto? eso quiere decir que no importa cuán grande cuán incruzable cuán cuán difícil cuán ancho sea ese Jordán Él está delante de ti yo no te estoy hablando del Jordán yo no te estoy hablando del río yo no te estoy hablando de la tierra prometida yo te estoy diciendo que delante allí un poquito antes del río quiero decirte Él siempre está porque Él siempre va delante de su pueblo clama ese hombre con fe sólo Él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón el otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco dónde estaba el arca no dónde estaba el arca lean 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 voy a repetirlo porque no están leyendo están repitiendo como loro dice más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en secos firmes dónde estaba el Jordán dónde estaba el arca sabe qué quiere decir esto que la presencia de Dios no solamente está delante de ti la presencia de Dios cuando estás en medio del Jordán allí está contigo Josué capítulo 4 versículo 11 cuando todo el pueblo acabó de pasar y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en la presencia del pueblo dónde estaba el arca dónde estaba detrás sabe que dice eso que él no solamente va adelante porque quiero decirte algo que lo importante no es el río lo importante que es el arca o sea o sea la cuestión no es el río la solución no está en el río la cuestión no es cómo cruzo el río la cuestión es enfocarse en el arca porque antes de que cruces el arca antes de que cruces el río el arca está allí y cuando cuando estés cruzando y estés sintiendo la tormenta que te abruma cuando estés sintiendo cuando de repente estés en medio de la situación recuerda algo él no solamente va delante de ti él está delante él está en medio de ti en medio del Jordán en medio de la crisis pero cuando sigas caminando cuando no te dejes atemorizar por los vientos o por lo que o por la tormenta por lo que esté pasando sepa algo que él no solamente te cubre el frente él también es tu retaguardia él es tu protector él es tu escudo él es el que te sostiene hoy vengo aquí para decirte delante de Dios el problema no es el río hoy Dios quiere que sepas que yo voy Dios le está diciendo a alguien en esta noche yo voy delante de ti yo estoy en medio de esto y soy yo tu protector soy yo tu escudo soy yo tu retaguardia Dios está con nosotros he dicho Dios está con nosotros pero quiere que lo sigamos la fe se arraiga en la convicción de que Dios está conmigo y la obediencia de la fe está expresada en seguir su dirección Dios ayúdame aquí no es que voy a hacer aquí no es para donde cojo la solución no está en el Jordán la solución está en el Arca la solución no está en el Jordán la solución no es que sigas sacándole cuenta pero como cruzo como hago para pasar el Jordán la solución no está en el Jordán la solución está en el Arca porque la tierra que está al otro lado del Jordán es la promesa que Él te ha entregado ahora no solamente necesitamos tenemos un corazón para seguirlo y sepa algo hermano si hay algo que usted le puede pedir a Dios hoy antes que cualquier provisión antes que un puente para cruzar el Jordán antes que 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 una habilidad sobrenatural para nadar si hay algo que es más importante que todo eso y sobre lo cual se fundará cualquier otra cosa es un corazón para seguirlo a Él por sobre todas las cosas porque para muchos allí fue que empezó el problema lo segundo que necesitas no solamente es un corazón para seguirle necesitas un corazón para creerle dos cosas dos cosas me llaman la atención dos cosas a destacar en la respuesta de fe de Josué a la instrucción que Dios le había dado número uno Él no se puso a determinar cómo cruzar el Jordán usted se imagina porque dile que está a tu lado ese es tu problema bueno cómo cruzamos el Jordán una estrategia para cruzar el Jordán hagamos algo primero todos los que sepan nadar levanten la mano los que sepan nadar ustedes van primero con ustedes no hay problema pum salen adelante pum después los que saben nadar pero se lo olvidaron a ustedes para ustedes tenemos clases de actualización de natación para para que necesitamos perdón los que saben nadar no se vayan para que nos ayuden a equipar a los que a los que no saben nadar ah bueno y los que no saben nadar levanten la mano bueno con ustedes si vamos a hacer un culto de milagros para que Dios haga algo sobrenatural eso no le tocaba a él alguien tiene que escuchar esto porque alguien está que que abre el almacén abre el shop entre cómo cruzar el Jordán en tres pasos a él no le tocaba determinar el cómo a él no le tocaba determinar el cómo a él no le tocaba determinar la estrategia a él no le tocaba armar el puente alguien alguien me está escuchando porque cuando tú te pones a hacer lo que no te toca hacer eso se llama invento y cuando te pones a inventar la embarras y lo digo aquí así y el que está tocando no te pones a inventar dile el cómo no te toca a ti el cómo aleluya el cómo fue diseñado en las bases centrales del cielo lo diseñó el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el cómo no es tu problema alguien me está escuchando lo tuyo alguien alguien escuche esta palabra porque lo tuyo no es el cómo lo tuyo es el arca la estrategia que a ti te corresponde lo que Dios le dijo Dios no le dijo a Josué no ve a ver cuál es la estrategia Dios le dio la estrategia la estrategia es si la si cuando el arca se mueve usted se levanta y avanza ahora que estaba en Singapur hay muchas cosas que me me tocaba hacer que aquí no hacía y allá aprendí a leer instrucciones porque yo cogía me acuerdo un día una era como un escaparate que teníamos como un como un como un un cuarto de San Alejo pero no nos cabían las cosas entonces alguien nos regaló como una especie de estantes pero estaba desarmado entonces yo cogí la que me ayuda siempre en todo lo que tiene que ver reparaciones en la casa es Samantha ella siempre está ahí metida y ella ella es muy ella cruza la calle y la cruza así porque así le enseñaron así entonces ella enseguida se va a las instrucciones yo tranquila nena tu papá está en control nos tiraron las cosas y yo empiezo tan, tan, tan y ella nada más miraba y dice papi yo tranquila amor tú crees que esto es sencillo y ella pero papi pero no, no y de pronto me saca dos varillitas papi ven acá y estas varillitas esperate tranquilo eso como que no iba a ir y yo empiezo y la empiezo a montar tú vas a ver que tu papá es un peso la termino ven acá ven acá para que aprenda de su papá la puse ahí mire entonces estaba allá por y de pronto el estante empieza y que cuando estaba abajo de pronto saca Samantha las dos varillitas será que este es el problema resulta que habían dos varillas que había que poner atrás para que la estante no se cayera pero como como uno quiere saber más pero sepa algo escúchame bien Dios sabe más dile que está a tu lado esta palabra es para alguien no te pongas a inventar ahora tampoco 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 Josué determinó el cuándo pero pero Señor será que buscamos una mejor época para cruzar tú sabes que hay épocas de hay épocas de donde donde el río se desborda Señor tú estás seguro que esta es la mejor época porque no esperamos la época de sequía entonces el río se recoge será esta la mejor temporada será esta la mejor época o sea Dios no Dios no le Dios no estaba preguntándole a él cuándo él le dijo cuándo mira que está a otro lado discúlpenme esto no seas sapo o sea no era responsabilidad de Josué determinar o negociar con Dios cuál era la mejor época él no se puso a decirle Señor porque no esperamos que los niveles del agua bajen que tal si dejamos esto para para otra época más favorable tenemos tanta gente señores que tú tú necesitas pensar un poco o sea hay niños yo soy el responsable yo soy el responsable si tú estás por allá pero yo soy el que respondo ahora diga conmigo ira pero no dile que tal tú la estás perdiendo el tiempo Josué sabía que era una instrucción de Dios y Dios no necesita un mejor tiempo Dios no depende a Dios no lo limita una cómo se llama eso cuando el río se desborda a Dios no lo limita la época a Dios no lo limita el tiempo él está por encima del tiempo Josué sabía una cosa y es que Dios estaba con él y cuando Dios está conmigo no importa si es verano no importa si es invierno no importa si es temporada alta no importa si es temporada baja alguien me está escuchando alguien me está escuchando el tiempo no te corresponde a ti el cómo no te corresponde a ti enfócate en el arca alguien reciba esta palabra cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar clamase hombre con fe sólo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás sepa algo sepa algo diga que está a su lado no te toca ni el cómo ni el cuándo sepa algo le voy a enseñar cuál es la verdadera fe ojo aquí le voy a enseñar cuál es la verdadera fe la verdadera fe no es aquella que cree que Dios puede ese es un principio teológico Dios todo lo puede hasta el que menos cree cree eso sabe eso eso no es fe la verdadera fe no es que Dios tiene no es que Dios lo va a hacer quien te dijo Dios lo hace si le da la gana y si no le da la gana no lo hace porque él es Dios alguien me entiende o sea Dios no está en obligación de hacerlo de la forma como tú quieres que lo haga él puede no hacerlo como tú quieres que lo haga y todavía él es tan Dios que puede hacer lo totalmente diferente no lo hace cuando tú quieres que lo haga y sigue haciéndolo fe fe no es creer que Dios puede ese es un principio teológico fe no es creer que Dios tiene que Dios lo va a hacer él es soberano sabes que fe fe es creer que Dios es que Dios es que Dios es aunque no lo haga cuando yo creo que él lo tiene que hacer aunque no lo haga como yo creo que él lo tenga alguien me está escuchando yo le estoy hablando de la fe verdadera él sigue siendo Dios él es Dios aunque el plazo se haya vencido él es Dios aunque el tiempo haya pasado él es Dios aunque de repente la sanidad no se dio él es Dios y esa es la fe que te da alguien me entiende lo que le estoy diciendo esa es la fe cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar clámasse hombre con fe sólo él abre el mar hermano no tengas tiempo si detrás viene el faraón el otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar clama siempre ese hombre que te va a ayudar en la hora en la hora más difícil es cuando él te ve clama siempre ese hombre que tiene el poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado alguien tiene que tener fe verdadera en este día alguien tiene que tener fe verdadera en este día alguien tiene que levantar sus manos aunque las cosas no se hayan dado como creías aunque las cosas no se hayan dado en el plazo que creías tiene que levantar sus manos para decir tú sigues siendo Dios y nada cambia eso porque mi fe no está puesta en lo que puedes hacer porque mi fe no está puesta en lo que vas a hacer mi fe está puesta en alguien entienda la profundidad de lo que hoy Dios quiere que sepas alguien tiene que esta palabra es para alguien esta es la fe que te va a llevar a cruzar esta es la fe que te va a llevar a cruzar esta esta es la que tienes ahora porque antes era solo esperanza pero la fe mantiene viva la esperanza la fe no depende de la esperanza alguien me está entendiendo siento en mi corazón esto tan fuerte para alguien aquí a propósito Dios no lo hizo a propósito Dios dejó que el tiempo pasara para que escucharas esta palabra hoy y por encima de la incredulidad y por encima de la misma maquinación del diablo levantaras tus manos y dijeras Jehová es Dios es mi Dios y esto no lo cambia nadie eso es fe eso es fe alguien que tenga fe en esta noche que se levante y lo declare cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar clama ese hombre con fe solo él abre el mar hermano pero no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar clama ese hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria vamos vamos hay alguien este es el momento este es el momento de demostrar verdadera fe porque las posibilidades ya se pasaron si tú que te sientes atrás de verdad en lo espiritual estás delante porque las cosas no se dieron como se tenían que dar porque Dios aparentemente falló pero ahora es cuando empieza la verdadera fe ahora esta es la fe que abre el mar esta es la fe que te lleva a cruzar esta es la fe no la de ayer no aquella que de repente estaba fundamentada en una esperanza alguien me está entendiendo es que tenías que llegar hasta aquí para que emergiera la fe de la cual él siempre estuvo hablando el problema no fue lo que Dios dijo el problema era lo que tú estabas entendiendo y tú estabas llamando fe a lo que no era fe pero él dejó que pasara lo que pasó él dejó que los plazos se vencieran él dejó que el tiempo pasara él dejó que las cosas llegaran a donde llegaron hoy para que emergiera de este momento de este instante la verdadera fe una que no está fundamentada en lo que él puede hacer una que no está fundamentada en lo que él tiene que hacer una que está fundamentada única y solamente en quien es él y este es el momento donde uno dice señor no pasó señor si tuviera todas las razones para estar desmotivado para estar desmotivada para rendirme y tirar la toalla pero sabes que señor ya no sé ya se me acabaron las cuentas ya no sé ya se me acabaron las estrategias lo único que me queda es saber y reconocer que tú eres Dios señor primero esta fe esta fe no se alcanza si no tienes un corazón que siga a Dios con todas sus fuerzas esta fe es probada esta fe va acompañada de pasión por él de amor por él entonces entonces si tendrás que tener lo tercero porque para cruzar lo incruzable no solamente necesitas tener un corazón para seguirlo para cruzar lo incruzable no solamente necesitas tener no solamente necesitas creer necesitas un corazón valiente mire, mire espera un momentico un corazón para seguirlo un corazón para creerle esas son realidades interiores alguien me está entendiendo son 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 realidades internas del corazón y del alma cuando ellas están definidas en mí entonces podremos tener un corazón valiente las dos anteriores son realidades interiores el corazón el coraje el valor ya esa es una expresión externa fundamentada en una realidad interna me está escuchando lo que estoy diciendo Josué capítulo 3 versículo 5 dice y Josué le dijo al pueblo ojo aquí le dijo santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros él dijo santifíquense él dijo consagrense él no dijo ármense él no dijo vamos necesitamos afilar las espadas vamos aprieten sus sandalias vamos ahora aseguren los escudos que vamos a pelear no esa no era la prioridad de Josué el liderazgo de Josué giraba en torno a la presencia de Dios al poder de Dios y a las promesas de Dios por eso en vez de decirles ármense les dijo consagrense porque esta victoria no depende de nosotros esta victoria él dijo que sería nuestra escúcheme esto bien escúcheme esto tenemos que tener valor tenemos que tener los pantalones tenemos que tener el coraje para caminar basado en lo que Dios nos ha prometido no podemos simplemente coger declarar cantar la promesa pero cuando se trata de actuar enseguida hacer las cosas en nuestras fuerzas es un valor por eso yo no podía empezar hablando de un corazón valiente sin antes hablar de un corazón apasionado por seguirlo sin antes de hablar de un corazón que lo creía no por lo que él puede hacer no por lo que él tiene que hacer sino por lo que él es este es otro tipo de valor porque este valor ya no está fundamentado en lo que va a pasar este valor ya no está fundamentado en que el río se abra o sea ya este valor ya este valor mire yo le digo algo yo 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 nadaba yo era nadador y yo tenía algo si sientes un momentico eso era para que creeran que fuéramos a terminar no mentira no vamos a terminar no pero de aquí viene un desafío que quiero hacer mire yo y bueno yo soy conocido por ser un poco intenso para los que no me conocían y y yo a la hora de los entrenamientos yo me entrenaba yo me dedicaba yo le yo le daba con toda cuando cuando llegaban las competencias recuerdo que que estábamos éramos cinco compitiendo por un puesto en la selección Colombia y todo el mundo pensaba Fran se la lleva porque los tiempos que hacían en el entrenamiento eran siempre los mejores siempre estaba bien pero cuando llegaba la competencia me entraba la tembladera me entraba el nervio al punto que un día me pusieron hasta psicólogo y el psicólogo no viendo remedio me dijo Fran deja de estar luchando contra el miedo y aprenda a competir con el miedo o sea tú no tienes solución así que mejor aprende a competir con con la cosa o sea para que cuál es qué le estoy diciendo hermano yo yo soy medio amarillo y yo me pongo a pensar que un día yo cogí y dejé todo y sin más allá y más acá yo me acuerdo mi segunda hija nació un día Dios me dijo te vas para Estados Unidos me fui el miércoles sin tener clínica sin tener nada me fui el miércoles y mi hija nació el viernes no le explico cómo la historia es muy larga yo no tengo los pantalones es una locura yo no tengo los pantalones para coger de repente un día porque Dios me dijo irme al otro lado del mundo donde no sé no conozco a nadie no conozco a nadie sabe que ese valor no brota de mí yo estoy yo soy un cobarde comprobado pero cuando tu fuerza no proviene más de lo que puede pasar cuando tu determinación ya no descansa sobre sobre si te puede ir bien o si te puede ir mal sino que esa determinación está fundamentada en una convicción de Dios en una convicción de que es Dios el que me dijo que si metía la mano en el perdón los pies en el Jordán el Jordán se abría sabe ahí ya hay un nuevo tipo de valor ya hay un nuevo tipo de coraje es un coraje sobrenatural ya no ya no es un coraje que está guindando sobre el resultado sino un coraje un coraje que dice Señor si tú lo dijiste aunque me ahogue en el río yo lo hago aunque vaya en el centro yo lo hago porque tú estás conmigo bueno creo que se de pie ahora sí y vamos a hacer algo vamos a hacer dos cosas basada en esto que pasó ahí mire esto ponga atención la Biblia dice que mire lo que dice Josué capítulo 3 versículo 14 al 15 dice y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán dice con los sacerdotes delante del pueblo ojo aquí llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron digan conmigo entraron diga otra vez entraron mire toda la canción que hemos cantado es del mar pero le quiero aclarar yo no estoy hablando del mar rojo yo estoy hablando del Jordán esto fue después ahora sabrán porque le estoy diciendo esto y dice que ellos entraron dice y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordar o sea el Jordán estaba desbordándose porque a veces Dios para que sepa que Dios no te dice que lo hagas en sequía te lo dice que lo hagas en pleno invierno cuando 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 el 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 río está más desbordando ahí es cuando Dios se lleva la gloria a veces y mire 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 tiene que estar a tu lado así que deja ese sapo pensando lo que no tiene que pensar cuadrando lo que no tiene que cuadrar dice porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega dice las aguas ojo aquí que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendieron del mar de la raba el mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó ojo ojo con esto porque aquí hay un rema cuando tú te pones a ver dónde estaba la ciudad de Aram de Adán eso no lo sabe nadie pero si saben dónde está Zaretán y por decirlo Zaretán está por aquí arriba ellos estaban por aquí abajo porque ellos cruzaron y si usted se pone a ver un mapa iba a traer una proyección del mapa y se da cuenta dónde cruzaron ellos se cruzaron frente a Jericó pero dice que las aguas y Zaretán está a 24 kilómetros de Jericó y dice la palabra que las aguas empezaron a amontonarse en Zaretán pero aquí en Jericó no estaba pasando nada aparentemente no estaba pasando nada pero 24 kilómetros arriba aunque aquí el agua estaba por aquí y de repente alguien empezó a mirar o suegos pero qué pasó yo creía que iba a ser como el mar rojo alguien me está entendiendo todo el mundo creía eso va a ser como el mar rojo él levanta la mano y a lo que él levanta la mano se seca pero esta gente seguía para adentro y para adentro y para adentro y para adentro y el si el chorro se había parado pero allá arriba pero aquí el agua todavía estaba por alguien me está entendiendo aparentemente nada estaba pasando alguien tiene que escuchar esto aparentemente lo que Dios había dicho no se estaba cumpliendo eso era lo que decían las aguas eso era lo que decía el Jordán pero la verdad la verdad era que desde el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron la orilla algo se paró allá alguien me está escuchando algo se detuvo allá alguien alguien reciba lo que Dios les quiere decir porque porque quiero que sepas algo hay dos cosas que hoy tienes que saber y esta palabra es para alguien hay algo que aparentemente no ha pasado pero la verdad es que ya pasó lo que Dios lo que Dios va a hacer no está determinada por lo que estás viendo lo que Dios va a hacer lo que Dios hizo está determinado por aquello que Él ha prometido 24 kilómetros arriba el agua se ha detenido y llega un momento donde no te va a poder ahogar más llega un momento donde no va a poder subirse más no es lo que has no es lo que estás viendo lo que está determinando lo que Dios está haciendo no es lo que estás viendo lo que determina lo que Dios está haciendo No es lo que estás viendo Lo que determina Lo que Dios está haciendo No es lo que estás viendo Lo que determina Lo que Dios está haciendo Y por cuanto Él quiere Que sea por fe Por cuanto Él quiere una fe pura Porque será una fe pura La que te llevará a hacer La voluntad de Dios En la tierra prometida Él no va a hacer las cosas De la misma manera Como lo hizo con Moisés Porque Él hace las cosas De una nueva manera He dicho Él Esto es para alguien Él hace las cosas De una nueva manera